Perfecto. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Ana, yo soy la responsable del área de enseñanza y aprendizaje y les presento a parte de mi equipo que también están acá hoy en día, que son Lorena Perrella y Magdalena Villordo. La idea es que esto sea lo más interactivo posible y que podamos trabajar con ejemplos concretos y con lo que a ustedes les sirva en su vida profesional, así que lo ideal sería que ustedes puedan abrir micrófono o comentar en el chat, ya sea para colaborar con ejemplos o consultas o todo lo que quieran aportar. Cuanto más dinámico va a ser más cómodo para todos. Así que la organización del día de hoy vamos a tener una primera parte en la que Magdalena nos va a explicar la plataforma Access Medicina de Magrabo Hill y luego vamos a tener una segunda parte en la que vamos a trabajar con la herramienta Leganto, que nos permite acoplar no solamente la bibliografía de esta plataforma, sino toda la bibliografía de cátedra dentro de las aulas EVA de cada uno de ustedes. Así que dicho esto, le doy la palabra a Magdalena para que comience. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, les voy a compartir pantalla, así ya empezamos a revisar la base nueva. Ahí estamos todos viendo bien, ¿sí no? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Que acomodo unas cositas y ahí arrancamos. Bueno, repasando una cosita básica pero importante. Para acceder a las bases se hace desde biblioteca.uca.edu.ar Vamos a ir a colecciones, se va a abrir este menú desplegable, colecciones electrónicas por área temática, buscamos disciplinas, acá obviamente nos interesa medicina, así que hacia allá vamos. Y tenemos este grupito de bases que son las que tenemos acceso desde la UCA. Hoy nos vamos a centrar en access medicina de Magrovan Hill, pero está bueno aprovechar para recordar que también tenemos otras bases como Dynamet, la Clinical Collection de ESCO, Smart Image Base, bueno, sobre todo si son docentes, médica panamericana, porque es un poco donde está la mayor parte de la bibliografía por ahí que se usa en el cotidiano. Bueno, hace poquito cambiamos el modo de acceso, así que está más rápido y más sencillo de acceder sobre todo. Acá la tengo abierta por las dudas, están el listado de libros, está el Pro, está el Letterjet, todo accesible. Si quieren chusmear por las dudas les recordamos que esto también está acá. Bien, hecha esa mini declaración, vamos a access medicina. Bien. Esta es la página principal, cuando ustedes aprenden acá, esto va a ser lo primero, primero, primero que van a ver. Vamos a tener la lista de un par de libros a los cuales tienen acceso, noticias, esto ahora lo vamos a ver bien en detallecito, pero casos clínicos, actualizaciones de distintas funcionalidades, la aplicación nueva, tanto para iOS como Android. Esto es un pequeño recuadrito que tiene información sobre el trabajo que hace cada uno con su propio usuario. Ahora lo vamos a ver, esta base tiene muchísimas funcionalidades y se aprovecha mucho más si uno se hace un usuario propio. Puede trabajar con test, puede armarse sus propias carpetas de información, te guarda justamente lo que estuviste viendo últimamente, tus colecciones. Ahora lo vemos. Nada más no quería dejar pasar ese dato que voy a insistir con eso. Libros nuevos, capítulos más visitados. Lo otro que tiene de interesante esta página de inicio es, obviamente, el buscador. ¿Por qué? Porque uno tiende, me parece, un poco... Tiende un poco a pensar que estas bases son solo de libros, o solo de artículos, de cosas bibliográficas más tradicionales, pero Access Medicina tiene mucho más que eso, digamos. Da también acceso a materiales como puede ser monografías, cuadros, todas esas cosas. Ahí va cargando de poquito. Como vemos acá arrancamos, si buscamos tuberculosis, lo primero que nos vamos a encontrar son capítulos, y capítulos, y capítulos de cosas, cada uno con su correspondiente libro señalado, pero si bajamos un poquito, tenemos cosas de referencia rápida, esto lo vamos a ver, son noticias de dos minutos, tenemos educación del paciente, de hecho, podemos filtrar, y si filtramos, por ejemplo, por infografías, vamos a encontrar infografías específicas de tuberculosis. Muy interesante este buscador, y refuerza esto que decimos, esta base es mucho más que los libros que contiene. Bien. Más allá de eso, vamos a ver justamente los libros. Bien. Perfecto. De costado, vamos a tener todas las materias que querramos revisar. Tiene cosas como examen nacional de residencias, porque, bueno, es una base española, pero, como se ve, hay mucha variedad. Actualizaciones tiene que ver con actualizaciones de los libros. A ver si me carga. Ahí va, pequeñas actualizaciones que se hace, sobre todo el Harrison, el Harrison se actualiza muchísimo, y va actualizando los datos de cada capítulo. Y, si necesitan una edición vieja, también está disponible. Cada vez pasa. Buscan acá, también aparece. Pero, más allá de eso, vamos a los libros en sí mismos. ¿Quieren chusmear alguno en particular? ¿O voy a un clásico de clásicos como el Harrison, digamos? Perdón, puedo hacer una consulta muy básica, pero todo esto podemos acceder con el correo UCA, ¿verdad? Efectivamente. Yo, por ejemplo, ahora estoy en mi casa. Ok. Entrás desde recursos por áreas temáticas, como mostré. Puedes acceder sin usuario, y si accedés... En realidad se puede acceder sin el correo UCA. Yo recomiendo que se hagan un usuario con el correo UCA. Para poder ingresar a la plataforma, sí. Van a necesitar sí o sí cargar su correo UCA y la contraseña. Una vez que ingresan a la plataforma, ahí es lo que dice Magdalena, que pueden o loguearse o no nuevamente. La recomendación es que también lo hagan. Pero para entrar a la plataforma, les va a pedir solamente su correo UCA y la contraseña del correo UCA. Efectivamente. Muy sencillo y es de cualquier lado. Gracias. Bien. Bueno, arrancamos a mostrar algún libro. Sobre todo para ver qué contiene cada uno. Por ahí no es la estructura más clásica de PDF, a la que uno está un poco acostumbrado a veces. Es más, abrir pestañas, digamos, con cada capítulo. Es el índice bien trabajado. De costadito vamos a encontrar lo que serían los datos del libro per se. El copyright, los editores, el prefacio. Esta parte central va derecho al grano, va al contenido médico, digamos. También vamos a poder acceder a los contenidos multimedia, si posee, por acá. El Harrison en particular tiene mucho contenido. Tiene un podcast, tiene casos clínicos. Los vamos a ver ahora más en detalle, pero justamente sepan que todo esto está. Lo mismo con autoevaluación y casos. Vamos a poder tener preguntas de choice, de autoevaluación y casos clínicos. Pero ahora vamos al libro en sí. Si yo aprieto acá, se va a expander lo que sería el texto. Vamos a tener todos los capítulos divididos. Yo voy a entrar al primero porque, por tradición, básicamente. A veces puede tardar un poquito. Pero siempre carga. ¿Qué vamos a poder hacer con el capítulo? Por un lado, vamos a tener las secciones. Si yo cierro, están acá bien divididas. Puedo descargar el capítulo entero en PDF, por si necesito justamente no tener estos tiempos de carga. Voy a poder compartirlo por mail, por Twitter, Facebook, LinkedIn, lo que quiera. Ver referencias, que es importante para por ahí ahorrarse tiempo en este tipo de situaciones. Buscar dentro del libro. Y se puede hacer anotaciones. Esto de las anotaciones, ahora lo vamos a dar en un poquito más detalle. También es importante aclarar que si yo quiero descargar secciones chiquititas, digamos en PDF, también puedo. Aparece acá. Bien. Ya con lo que es el texto per se, tiene una característica que me parece bastante buena, que es, uno puede subrayar directamente sobre la página. Para esto se necesita descargar un pequeño plugin de Google. Es muy sencillo. Por ahí te pide hacer un usuario de vuelta. No es nada complicado. Puedes hacer highlight, que es justamente este subrayadito, que te queda acá marcado. O podés incluso agregar notas. Acá hago una notita. Y puedo poner, no sé, comentario. Dato interesante. Esto puede ser tanto público como para mí. Si lo hago privado, obviamente lo voy a ver yo sola. Si lo hago público, lo puede ver cualquiera. ¿Qué es la ventaja de que sea público? Y que si yo lo posteo de forma pública, lo puedo compartir. Lo puedo compartir, de hecho, con estudiantes. Puedo sumar mis anotaciones. Y eso después me figura acá un link. Que dice compartir esta anotación. Así que cualquiera que tenga el link puede ver la anotación. Y de hecho puede responder. Con este botoncito acá pongo reply. Y se puede armar un pequeño foro, digamos, en función de estas anotaciones. No, no encuentro. Mucho lo habí. ¿Perdón? ¿Cómo? No pasa nada, no pasa nada. Bien, cualquier duda también pueden escribirla por chat. Que también contestamos. Cerramos esta partecita. Las figuras también me las va a mostrar por separado. Las podemos ver a tamaño completo. Las podemos descargar como diapositiva. Como PPT. A ver que ahí lo marqué. Pero bueno, a veces tarda un poquito. O las podemos incluso marcar como figura favorita. Y esas cosas. ¿Para qué me sirve marcar cosas como favoritos? Porque puedo armar carpetas en función de eso. Puedo, por ejemplo, poner crear una colección nueva. Y armar colecciones relativas a temas que me interesen. Puedo hacer esto con contenido multimedia. Con capítulos enteros. Con infografías. Con todo. Yo obviamente como bibliotecaria. Si me das una carpeta. Me pone muy feliz todo lo que es organización. El sistema de organización de acá es muy lindo. Te permite ir sumando cosas. De una manera muy sencilla y muy intuitiva. A la vez apretas favorito. Le das una carpeta. Y te armás tu propia bibliografía. Bien. Lo mismo. Todo lo que son figuras. Y cuadros. Justo acá no tengo cuadros. Digamos. Los puedo ir viendo aparte. Justamente. En estas pestañas de acá del costadito. Bien. Voy a tomar un segundito. Haciendo un ruido que no me puedo cancelar. Ya vuelvo. Vamos a aprovechar estos segunditos. Si alguien tiene alguna consulta. Yo te hago una consulta. ¿Esto lo podemos compartir con los alumnos? ¿O los alumnos directamente tienen? Porque al principio ustedes dijeron que esto se podía llegar a poner en la plataforma. Eva y bueno. Son problemas de orden técnico de lo más variado y a veces. Sí. No. Preguntaba si esto se podía compartir con los alumnos. ¿O directamente los alumnos pueden tener acceso acá? Ambas opciones son posibles. Ah, ok. Ahora yo más adelante les voy a explicar cómo poder embeber esto dentro del aula Eva. Pero también los alumnos de la misma manera en que les mostró Magdalena pueden ingresar. No hace falta ser docentes. Cualquier usuario de la universidad ingresa por colecciones electrónicas de área temática. Pone su correo UCA y accede a la plataforma completa. Bien. Además vamos a ver cómo esto colocarlo en el aula para que quede organizado junto con el programa. Perfecto. Perfecto. Bueno, listo. No interrumpo más. No, no, no. Al revés. Bienvenidas las consultas. Al revés. Las interrupciones suman un montón. Entonces, mientras más quieran participar, mejor. Y aprovecho para hacer una pregunta. Hoy es muy común, por lo menos escuché por parte de los alumnos, utilizar la inteligencia artificial para hacer resúmenes. ¿Sí? De los libros y de los textos. Se está usando cada vez más. ¿Y se puede hacer acá? No. Me parece que esta base es más estática. Ok. Ok. Pero perfectamente podrían copiar el material, que es descargarlo. Descargarlo. Y colocarlo en una plataforma de inteligencia artificial si lo necesitaran. Bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, esto es un poquito lo que ofrece a nivel libros. Bien. Vamos a pasar a otro aspecto, justamente cerrando con el tema libros, pero si quieren preguntar es un momento. Que tiene que ver más con las funcionalidades de referencia. Disculpen, una preguntita. ¿Puedo? Obvio. Sí, el tema de las figuras que uno puede ir cargando en una carpeta es solamente del capítulo o del libro completo o del interés que uno tenga. ¿Cómo eso? Cada vez que uno ingresa a una página, solamente esa página se puede guardar. O se puede buscar y bajar todas las, por ahí, no sé, si hay diez figuras o que uno pueda ir resumiendo o solamente de esa página que uno está viendo. Puede descargar. No, por lo que entiendo, si es la pregunta por ahí, ¿es más sobre el armado de carpetas, digamos, o sobre la descarga? Sí. Ah, sobre la descarga. No, sobre la descarga generalmente aparece señalado en distintas instancias. Por ejemplo, acá está descargar capítulo en PDF, que te descarga todo el capítulo. Toda esta parte. Por ahí lo que no te permite es el libro completo. Sí te permite, por un lado, figuras. Por un lado... Está bien. Sí. Como por separadito. Exacto. Igual si uno descarga capítulo, viene con las figuras que están embebidas, digamos. Perfecto. Permite distancias. Y acá, en este pedacito acá, se puede descargar por ahí el capítulo más chico. Bien. En este caso también están las figuras embebidas en el libro, como estamos estando Magdalena, pero también va a haber figuras separadas, que lo vamos a ver más adelante. Si quieres solamente descargar figuras es posible. Bien. ¿Alguna otra dudita? Bueno, sigo mostrando otro par de herramientas, por ahí ya un poco más alejadas de lo bibliográfico, que son, por ejemplo, el diagnosaurus. El diagnosaurus es un manual rápido de diagnóstico, podría decirse. Lo que da son realidades de diagnósticos diferenciales, por síntoma, por enfermedad, por sistema y especialidad. Esto parece un poquito más avanzado, pero está bueno tener en cuenta que está en la base, digamos. Por ejemplo, bueno, le doy dos segunditos porque a veces vuelve a caer muy rápido. Podemos buscar por síntomas específicos. Si quieren algún síntoma específico, no tengo problema, pero ir revisando. Si no agarro, por ejemplo, acúfenos. Y nos va a dar diagnósticos asociados, básicamente. Otitis media crónica, laberintitis, tumor glomoso, una variedad de cosas. Si yo sigo avanzando, digamos, me va a llevar a los capítulos asociados, cuadros que están relativos, todas esas cosas. El diagnóstico es tal vez la manera más rápida de ir chusmeando, digamos, más hipervínculo cada una de las enfermedades, diagnósticos, síntomas que quiero revisar. Esto, que lo acabo de hacer por síntomas, también se puede por enfermedad y también se puede por sistema, creo que es. Por sistema y especialidad. Perfecto, ahí lo muestro rápido. Por enfermedad, justamente, también aparece más detallado. Pruebas de diagnóstico. Acá hay dos funcionalidades, que por ahí sí están un poco más ligadas a libros, que son acceso rápido a las guías para pruebas de diagnóstico, que de vuelta tienen esta estructura que también tienen los libros. Diagnóstico por imagen, ecocardiografía, así más general. Vamos a entrar. Bueno, y acá aparece ya por ahí más la división por capítulos, digamos, anomalías auriculares, esas cosas. Estructura, cardiografía básica. Ahí va. Lo mismo. Misma estructura que el libro, solo que es un poco una manera de encontrar las cosas de una manera tal vez más rápida y más dinámica. Guías. Que básicamente los tres ejes más bien básicos. Detección de enfermedades, prevención de enfermedades, tratamiento de enfermedades. Que todo esto viene de estas guías prácticas para la extensión primaria. Un montón de patologías distintas. Y específicamente cada aspecto, digamos. Bien. Misma estructura, parecida a un libro. Pero después entramos ya al ámbito de las calculadoras. Que ahí sí es bien técnico, bien específico. Definitivamente lo deben conocer más ustedes que yo. Ahí cuando cargue. Calculadoras de todo tipo. Apache. Conversión métrica estándar. Bueno, esto más general. Iato añónico. Fecha probable de parto. Si quieren chusmear alguna, se puede. Obviamente vamos a necesitar datos concretos para verla. Si no, vamos a la clásica clásica, que es índice de masa corporal. Que es una de las pocas cosas que puedo llegar a anotar sin hacer lío, digamos. Que por ejemplo, si uno pone un par de datos básicos. Calcula el IMC. Te da la respuesta. Y tenés la guía de resultados. Para saber que es normal, que no, etc. Bien, preguntas. Algo que quieran chusmear. No. Perfecto. Seguimos entonces. Two minutes medicine. Medicina en dos minutos. Son pequeños artículos de actualización. Muy rápidos. Muy cortitos. Generalmente, dos, tres párrafos. Más como, justamente, un mini noticioso. Pero con temas específicos de medicina. Esto es muy interesante por ahí durante la búsqueda. Así colgados es más una actualización. Pero es real que cuando uno lo encuentra en buscador, es mucho más interesante. Nada, factores de riesgo de diabetes para la gente con VIH. Muy variado esto. Igual, ese paréntesis se puede filtrar por tópicos. Si quieren chusmear algo en particular. Bien. Y por último. Clásico de clásicos. Muy autoexplicativo. Acrónimos. Vamos a tener una lista muy grande con acrónimos. Nombre en inglés. Nombre en español. Ahí, cuando cargue lo vemos bien. Pero es lo mismo. Todo lo que es referencia es bien consulta rápida. Tengo esta duda concreta. La resuelvo de esta manera concreta. Sigla, correspondencia en inglés, significado en español. Esto creo que también es útil para la vida cotidiana. Digamos, ante cualquier duda, está esto. Bien. Eso es un poquito lo que es referencia. Vamos a pasar, si quieren, a fármacos. Pero cualquier funcionalidad que quieran ver más en detalle, me avisan y paramos. No hay problema. Monografías de fármacos. Esto es más bien un Bademecu. Es más información específica sobre cada medicamento, digamos. Puedo buscar tanto por fármaco como por principio activo. ¿Quieren que busque alguno en particular? O sigo, digamos. Tengo ejemplos, así que. Bueno, bien. Voy a ir entonces con un clásico de clásicos, que es el Actron. Yo acá uso el buscador, porque me parece más rápido y dinámico, pero se puede buscar por el analfabético, obviamente. Y yo en tu Actron, con toda la vida, me va a tirar cuáles son los medicamentos por su nombre comercial, digamos. Puedo acceder a cada uno y me va a tirar qué medicamento es, ibuprofeno, qué tipo de medicamento es, si es un antiinflamatorio, antirreumático, no esteroidios, derivados del ácido propiónico, todas estas cosas. Mecanismo de acción, indicaciones terapéuticas, posología. Es muy completo, tiene de verdad mucha variedad, digamos, de medicamentos. Lo mismo, especialidades según cada país. Puedo buscar por principio activo, directamente. Y por índice terapéutico, que es un poco hacer el camino opuesto, justamente. Si yo voy a antiinflamatorios y antirreumáticos, esteroidios, derivados del ácido, llego eventualmente a todos los derivados, entre ellos el ibuprofeno. Puedo hacer el camino por un lado, puedo hacer el camino por el otro. Bueno, después tiene una calculadora de interacción de fármacos. Bien. Lo que me permite acá es justamente armar una receta supuesta, y me va a ir diciendo el riesgo real de que algo entre en conflicto, digamos. Si yo pongo, por ejemplo, floxetina. Si yo escribo bien floxetina. Ahí va. Y tramadol, por ejemplo. Y cierro. Me va a tirar el riesgo. Va así con colores, bien marcado. Un rojo, un amarillo. Me va a decir cuáles son las interacciones, nivel de gravedad, descripción, y cuál es el riesgo. Disminución de la eficacia del opioide por inhibición de su metabolismo. Todo esto lo va marcando. ¿Quieren probar algún ejemplo? ¿Quieren chusmear algo de esta parte de fármacos? Bueno, bien. Sigo entonces. Vamos a multimedia. Hay dos módulos acá en los que por ahí los voy a mostrar rápido, pero no me voy a detener mucho. Un poco porque son autoexplicativos. Que es videos y animaciones. Videos hay sobre todo en nato, fisiología, animaciones. Hay por ahí más de COVID y esas cosas. Lo muy importante, digamos, de este apartado es que lo pueden embeber en las aulas. Eso después lo va a contar Ani, Ana, pero todo esto, digamos, es después muy útil como material complementario, claramente. Tenemos anatomía, miología, osteología. Perfecto. Lo que sí podemos mirar un poquito más son los módulos interactivos. Tenemos módulos interactivos de completo de anatomía humana, anatomía regional y desafío. Vamos a ir a anatomía regional. ¿Quieren que chusmea alguno en particular? Si no voy al que a mí me gusta, que es órbita, si debes ser sincera. Bien. Cargo un cachito. Bien. Bien. Y tenemos acá esta imagen que a simple vista parece 2D, pero la muevo un poquito y es, en realidad, imágenes 3D con las que yo puedo jugar bastante, digamos. No solo puedo moverlas, acercarme, alejarme. También puedo, por ejemplo, desvanecer músculos. Si yo lo saco, desvanecer esto, me va a aparecer abajo el otro músculo. Y si directamente lo escondo, puedo señalar la recta superior derecho. Puedo aislar directamente si yo quiero. Ver solo el oblico superior derecho. No, esto lo voy a poner atrás. Puedo dibujar. Si tengo ganas. Puedo hacer anotaciones. De lo que yo quiera. Y bueno, después puedo claramente borrar todo esto. Fingir que no hice nada, digamos. Bien. Dibuja de salida. Me da además un poquito de información. Tiene etiquetas, conjuntiva, cornea, todo. Si chumeo más en el costadito, hay un montón de modelos asociados. Por ejemplo, si yo entro al de iris, es solamente el iris. Muy lindo, muy práctico. Básicamente. Tal vez esto no se puede ver directamente al aula, pero se puede poner el link y entran directamente los alumnos. Así que... Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran mirar? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, y después, esto ya más como curiosidad, más que otra cosa, hay podcast. Creo que la mayoría son cortitos, seis a diez minutos. Son específicamente del Harrison y otro que es más casos en general. Diagnóstico basado en sistemas y el Harrison. Bueno, después entramos ya a lo que serían las infografías. Bueno, van a estar también divididas por materias. ¿Quieren chusmear alguna en particular? Fisiología. ¿Por qué nadie dice? No pasa nada, no pasa nada. Fisiología, me parece que justo de las que tengo acá no la estaría viendo. Si no, puedo entrar a cardio. Así tradicionalmente. Y tenemos un montón de monografías distintas, digamos. Infografías, perdón. vamos a entrar alguno en particular. Si no, entro a angina por base. Voy a tener acá la infografía. Presentación clínica, teología, diagnóstico. puedo marcarlo con favorito, como hablamos, para sumarlo a carpetas. Puedo descargarlo como PDF. Bien, ahí va. Que directamente lo guardo y sigo, digamos. Y nada, abajo aparecen las referencias. Algo que no señalé y que es muy importante igual a lo largo de toda la base, están muy bien señaladas las referencias. Porque a uno le cuesta un poco citar por ahí lo que es referencia, porque no es tan específico como un libro. Por ejemplo, al ser una base de un editorial con prestigio, todo esto está muy bien señalado, hay que buscarlo nomás. Pero criterio de autoridad, excelente. Bien, de hecho, esto viene de este libro que es Infografías para Medicina. Bien, y después pasamos ya casos. Casos, casos, casos. Varios tipos de casos, cada pestañita es un... Perdón, una consulta, disculpe. ¿Este de Infografía de Medicina es el libro, sería? ¿Es el libro? ¿De dónde salió esta información? Efectivamente. Infografías para Medicina, se puede revisar directamente el libro, desde libros, o se puede entrar desde este apartado y ya tenés las infografías divididas, digamos. Bárbaro, gracias. No, no hay que. Casos, cada caso es un mundo, hay casos muy cortitos, hay casos muy largos, hay otros que son imágenes, voy a traer algunos. ¿Interesa alguno? Si no voy a... el que ya tengo abierto. ¿Interesa alguno? Voy a tener una pequeña descripción de un caso y una serie de preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el mecanismo de elección? En el hipotético caso de que no dé una respuesta por la razón que sea, las puedo ver directamente. Para estas cosas es otra de las razones por las que es importante tener usuario. Porque el progreso te lo guarda únicamente si... si vos te creaste el usuario. Vos podés ver el caso si no lo hiciste, pero no vas a poder ir contestando. Estos son por ahí los más... más adicionales. Hay otros como ¿cuál es el diagnóstico? que son con fotos. Y por ahí son un poquito más... más impresionantes de ver su manera. imagen A imagen B ¿Cuál es el diagnóstico para A? ¿Cuál es el de B? ¿Me falta información? Bueno, puedo pedir más información. Vente. Voy un segundito para atrás. Ahí va. Y acá me da información del paciente. Un varón de 29 años, padecimiento, se perforó la oreja hace tres días y ahí va sumando. Lo mismo, si llegado el caso no puedo, no quiero contestar, mostrar respuestas, imagen A corresponde a pericondritis, imagen B con ditriz bacteriana. Con la información correspondiente y todo. Hay casos, pero cantidad y cantidad y cantidad. Así que si quieren entretenerse, ya saben. De honor. Una consulta. Esto al haber tanta información es factible que algo de esta información pueda estar o tener errores. Estos son lugares que están chequeados, digamos, la información que dan o uno tiene que digamos, hacer una lectura crítica de lo que está viendo o tomando como información o estudiando en este caso. Hay referencia de eso, digamos, porque a veces pasa en los libros de texto que los físicos que uno encuentra información o que está mal traducido o que tiene cierto error. Entonces, simplemente saber con qué confiabilidad uno puede tomar la información esta. Yo creo que en estos casos por eso es importante el tema de citar las referencias porque uno no lo está, o sea, no vamos a ser todos especialistas de cada artículo. Entonces, por eso es importante que todos lo que digamos o hagamos o presentemos sería bueno presentar de dónde lo sacamos para poder tener una referencia y decir, bueno, de acá es el tema porque es imposible saber todo o entender todo o conocer todo. De hecho, estas informaciones tienen su referencia. En cambio, en una inteligencia artificial por ahí, ahí sí hay que ser más curadores de contenido que estos libros de referencia. Ahí está la diferencia. Vale, repetirle, digamos, la diferencia fundamental de esto me parece a mí. No sé si ustedes que saben pueden mejorar lo que digo. No, está perfecto. Es muy por ese lado la respuesta, digamos. Hay criterios de autoridad. Esto es de un editorial confiable, Magro Van Hill, no es de pepito.com, digamos, con lo cual ya de por sí hay un criterio base que está. Pero además acá, por ejemplo, el caso 49 tiene el autor dentro de todo que está acá. Uno puede tener estos criterios que al menos dan cierta confiabilidad a la información que tengo. Si yo quisiera citar esto, tendría que revisar las normas APA de cómo se cita un caso. Tengo el autor, tengo la editorial, me faltaría probablemente el año y alguna cosita más. Pero en el fondo todo está ahí, digamos. La base de todo esto es justamente que sea una base confiable de proveedores confiables con autores claros. que eso dentro de todo le ofrece la base. Bien. Bueno. ¿Casos? No sé si quieren chumir alguno más o si hay alguna otra pregunta. Bien. Vamos a pasar entonces a autoevaluación. Acá sí, de hecho, la autoevaluación está ligada directamente a libros. podemos entrar al libro que querramos. Esto, de vuelta, conectado. Puedo acceder a la elaboración desde el libro o desde el espacio de autoevaluación. Vamos, por ejemplo, a Harper. Y puedo crear exámenes. Puedo hacer que sean de todas las preguntas del libro. Así, repaso antes de un final, digamos. O puedo ir armando preguntas personalizadas. Por ejemplo, 10 preguntas de estructuras y funciones de proteínas, 5 de metabolismo de carbohidratos, 6 de bioquímica de la comunicación, extracelular. Vas armando como vos crees. Vamos a poner, hacer un examen en la teoría igual. Para dar las preguntas. he elegido una reacción que es igual a 0. Bueno, yo digo como si supiera. Enviar y respuesta. hay carga, igual era la E. La respuesta correcta es E, usted contestó E, y te da una explicación de por qué es como es la respuesta, digamos. ¿Cuántos usuarios respondieron correctamente? Y, bueno, podemos seguir con las próximas preguntas. bien. Estos choice tienen toda una estructura muy semejante. No la voy a chusmear más que esto porque van a ver que se repite libro a libro. Pero, ahí está. Y las flashcards. todas las flashcards. Que son más como estudian tarjetas, digamos. Algunas traen resumencitos, otras traen casos clínicos que podemos ir revisando de un lado al otro. Esto tardo un poco en cargar en mi computadora. Lo voy a dejar de costadito y voy a seguir un toque a educación del paciente. Magda, mientras quería hacer una, que tal vez sea buenas tardes, ¿no? Buenos días. Que tal vez sería bastante útil esto tanto para los docentes como para los alumnos en la parte de auto-evaluación como para tener ideas de preguntas en un examen o también para ellos repasar. Me parece que es una actividad que puede ser utilizable, ¿no? Dentro de la didáctica. Totalmente. Totalmente. Bien. Ahí cargó. Tenemos un montón de tarjetas, sistema hidroclino, corazón, piel. Vamos a entrar a cualquiera. Vamos a entrar Bueno, tarda un poquito porque es un contenido un poco más pesado, de hecho. son distintas tarjetitas justamente con resúmenes, casos y esas cosas. Si quieren, se las dejo para chusmear bien, ya el esquema lo vieron. Pueden ir usando, sobre todo son para repaso porque son resúmenes y casos. Bien. Y después tenés los folletos para educación del paciente. Los folletos para educación del paciente, hay una trampa acá, figuran en inglés pero quédense tranquilos que están en español. no sé, hay mucha variedad de contenido, por ejemplo, ejercicio aeróbico, uno entra y va a tener justamente folletos explicado para uno que no es médico, digamos. Bueno, un idioma, un lenguaje muy sencillo y ese tipo de cosas. Puntos clave que es el ejercicio aeróbico, montar en bicicleta, subir escaleras porque es importante. Necesito tomar una clase. Hay mucha variedad. También hay para adultos, medicinas y pediátrica. Y bueno, ya llegando un poquito al final, no sé si alguien tiene dudas, quiere consultar algo ya que estamos. ¿Vamos bien? Bien. No, invitar a los profesores a que si quieren traer a sus grupos armar capacitaciones con los grupos que los diferentes grupos que tengan Ana y yo vamos a estar y Magdalena también, vamos a estar bastante con Sería Bueno y como para presentarles todo, todas las bases que hay de información para que puedan estudiar y bueno, llevar una vida académica seria también, ¿no? Absolutamente. Bueno, y lo último que les comento, si van a esta pestaña en mi panel, figura todo lo que les fui comentando de las carpetas, los favoritos, los últimos revisados, todo eso, como ven, figura acá. Mis favoritos, mis colecciones, que no tienen casi nada porque no les fui sumando cosas, los vistos recientes, todo eso. Si se quieren hacer el usuario, lo mismo, generalmente en esta pestaña les va a salir crear un usuario, yo ahora porque lo tengo ingresado, pero, bien, con eso estamos. Preguntas, comentarios, observaciones, reflexiones. Yo tengo una preguntita más, perdón que estoy muy hincha, pero, perfecto, este sistema de acceso, digamos, cuando nosotros accedemos a Matt Graugh Hills, accedemos a toda la bibliografía de esta editorial, digamos, o solo a la que la biblioteca está suscripta. A la que la biblioteca está suscripta, en medicina. Acá donde hay libros, está bien todos los libros, justamente, a los que se tiene acceso. Ok. En el caso concreto de Axis Medicina tenemos todos los que están disponibles, pero en algunos son selecciones, depende de la plataforma en concreto. Perfecto, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Muy bien. estamos por ahora. Continúo, entonces, hablando un poco de esta herramienta que yo les había comentado, que se llama Leganto, que es la que nos permite colocar no solo la bibliografía que tenemos acá en Axis Medicina, sino en todas las plataformas a las que suscribe la universidad, o incluso materiales que ustedes puedan tener como artículos personales, o lo que ustedes hayan accedido para sus alumnos, que lo pueden hacer a través de una herramienta que se llama Leganto. Leganto, entonces, lo que hace es colocar la bibliografía de cátedra dentro de las Aulas EVA con el beneficio de incluirnos a nosotros a la biblioteca como mediadores de esa bibliografía. Y esta mediación nos va a permitir asegurarnos de que el material cumple con las normativas vigentes de copyright y con la integridad académica, que a través de otros medios que uno puede también enviar la bibliografía al alumno, pierde esta posibilidad. Entonces, para nosotros es importante darles esta oportunidad de trabajar en equipo y de convertirnos nosotros en mediadores de su propia bibliografía. Ayer tuvimos otra capacitación en la que nos decían es una manera de tener la biblioteca dentro del Aula EVA. Entonces, esa es nuestra idea, poder ser realmente un apoyo constante en su vida académica y profesional. Paso entonces a compartir pantalla, al igual que como empezó Magdalena, nuestra página es biblioteca.uca.edu.ar y desde acá siempre van a poder acceder a todo el material. En este momento lo que les quiero mostrar es que en el panel superior dice usar biblioteca y hay una pestañita que dice biblioteca en EVA Leganto. Esta la comento ahora al principio porque va a estar ya disponible toda la información sobre cómo utilizar Leganto más allá de la capacitación que estamos teniendo ahora mismo. Siempre pueden retomar y está dividida de dos maneras. Al principio tenemos las infografías, que nos van a permitir por ejemplo abro una, tener dividido en pequeños PDFs específicamente con qué es lo que estamos queriendo hacer. Por ejemplo, este primero es cómo instalar Leganto y como ahora van a ver son realmente intuitivos, están hechos con capturas de pantalla de qué es lo que ustedes van a ir viendo, el paso a paso de qué es lo que habría que hacer. Si a ustedes por el contrario les sirve algo un poquito más cercano con una voz, en este caso tenemos los tutoriales que están justo aquí de abajo, que simplemente son videos, son un poquito más largos, pero tenemos a alguien que nos va explicando paso por paso cómo hay que hacer, la idea es que pueden utilizarlo que a ustedes les resulte más sencillo o más pedagógico para acceder a la herramienta. En todos los casos, igual ya sea porque tienen dudas o porque quieren un apoyo, porque los hace sentir más cómodos, porque es algo nuevo, siempre se pueden comunicar por nosotros a través de este link y si no ahora también Lorena les va a dejar nuestros medios de comunicación en el chat. Sí, ya los puse, cualquier duda pueden acceder por algunos de esos canales a consultarnos. Como decías un ratito, la idea es que cuenten con nuestra mediación, no solo digan esto quizás me resulta confuso, difícil, a pesar de que es súper, súper sencillo, sino que digan, bueno, quiero hacerlo, ¿cómo sería la manera de que nosotros podamos ayudarlos a eso? Para empezar entonces vamos a detenernos en esta primera infografía en este apartadito que es ¿por qué usar Leganto? Porque uno puede decir yo ya con mis alumnos tengo un medio de comunicarme, yo ya tengo la bibliografía enviada, ¿por qué haría este esfuerzo? Bueno, porque tiene realmente beneficios que para nosotros son muy valiosos. El primero que decíamos hace un ratito es que nuestra mediación nos permite asegurarnos que esa bibliografía cumple con la normativa de copyright, que eso es realmente muy, muy importante. También que nos permite ofrecerle a los alumnos al material desde una sola plataforma. Ellos entran a EVA y sin salir de su aula hacen clic en la lista que les voy a mostrar cómo se arma, hacen clic, por ejemplo, en el Harrison que vimos hace un ratito y acceden directamente a la plataforma en cuestión, al libro en cuestión, a lo que ustedes necesitan que el alumno mire. Entonces, entra a un solo lugar y ya tiene todos los beneficios disponibles para poder acceder a ese material. Nada de profe donde lo busco, no lo encontré, no funciona, sino que se aseguran de que sea todo realmente lineal para el alumno y más sencillo. Además, un beneficio para nosotros como docentes podemos reutilizar la lista para otros cursos. Se arma una sola vez, se hace el esfuerzo una sola vez y se puede utilizar para otras cátedras o para la misma cátedra al año siguiente. Simplemente hay unos botoncillos muy sencillos, se reutiliza y ya está hecho el material. O sea que se hace una sola vez el trabajo. Además, nos permite colocar fechas, notas, verificar lecturas, tenemos una interacción directa con los alumnos, podemos especificar, ahora lo vamos a ver en detalle, lean de este capítulo solamente este apartado, los alumnos nos pueden decir no comprendí esta información, esto tiene que estar leído para la clase próxima, nos da un ida y vuelta realmente muy fluido que nos evita también tener otros medios de información como por ejemplo muchos de nosotros no queremos compartir nuestro WhatsApp con los alumnos porque es algo quizás muy personal o el correo electrónico por alguna razón a veces están saturados los correos bueno, esto nos permite tener una forma de comunicación y de subir el material directamente en una sola plataforma. Y además poniéndonos en el punto de vista nuevamente los alumnos no solo acceden directamente sino que no pierden la información. Yo como docente ya probé muchas maneras de mandar la bibliografía a través de WhatsApp no solo es una información muy personal sino que también eventualmente ese material cae y el archivo ya no tiene valor y tienen que volver a pedirlo los correos electrónicos muchas veces como pesa mucho el material se envía un drive que también es por tiempo limitado y tiene un montón de contras que a la hora de que el alumno quizás quiere rendir al año siguiente y ya perdió el contacto con el docente o les resulta más complicado acceder. Pero bueno vamos a ver efectivamente cómo se incluye leganto en el aula y cómo se ve en el aula. Para incluir leganto en el aula es realmente muy sencillo uno entra en su aula eva hace clic en el modo edición que acá yo tengo mi aula aquí arriba está el modo edición posiblemente si usan su aula esto ya lo tengan bien conocido y una vez que lo instalaron les recomendamos crear una sección que se llame bibliografía de cátedra es importante decir que se puede hacer una sola lista de leganto por aula entonces por eso este nombre nos parece a nosotros el más representativo porque no es que en cada unidad nosotros vamos a poner una lista de leganto sino que al final ponemos una sola lista que esta lista luego sí se puede dividir por unidades sin ningún problema pero es una sola lista por cada aula entonces armamos acá el título que nos parezca más alusivo hacemos clic en añadir una actividad o un recurso como siempre que estamos utilizando el aula eva y en este caso colocamos herramienta externa una vez que ingresamos ponemos el nombre de la actividad que puede ser bibliografía de cátedra o bibliografía de nombre del docente que lo va a hacer si son varios docentes y simplemente se llama leganto que es el nombre de la herramienta y lo seleccionamos y ya está listo nos va a aparecer una pantalla intermedia que va a decir crear una nueva lista de lectura recomendada desde cero pero es súper intuitivo porque hay una sola opción simplemente hay que hacer crear también nos va a aparecer una sola opción que es por defecto y hacemos clic así que ese camino es bastante sencillo una vez que hacemos todo eso nosotros ya vamos a acceder a nuestra página de leganto pero para eso se los voy a mostrar directamente desde un aula para que lo veamos más claramente esto entonces es mi aula de prueba aquí debajo yo armé como docente la bibliografía de cátedra hago clic y en este caso ya está previamente armada por mí pero podría estar vacía hacemos clic aquí que nos dice que lo va a abrir en una pestaña diferente y ya tenemos nuestra bibliografía en este caso ya está armada pero podría estar vacía porque es lo que nos va a suceder la primera vez y realmente es muy intuitivo de utilizar vamos a probar crear una nueva sección acá el docente había dicho fisiología vamos a poner como si fuera nuestra unidad 1 fisiología podríamos poner que esta bibliografía solamente se vea en un rango de fechas específicos pero lo ideal es que los alumnos puedan acceder luego ya sea porque rinden el parcial más adelante o los finales más adelante la creamos y automáticamente la va a enviar al final pero si nosotros la queremos poner arriba de todo acá un segundo que estoy viendo el material del zoom simplemente la reducimos con esta flechita la agarramos de acá donde está en azul y la movemos a donde nos interese a ver dónde quedó acá arriba de la unidad 3 pero la podemos mover donde nos quede más cómodo si lo hacemos en orden ya va a estar en orden ya tenemos nuestra unidad podemos armar todas juntas podemos armarlas de 1 a criterio de cada docente y ahora simplemente se puede o añadir ejemplares en modo general y especificar en dónde va o desde la sección hacer clic en añadir ejemplares es indistinto y aquí tenemos cuatro opciones para subir bibliografía la ideal es nueva búsqueda porque en nueva búsqueda vamos a encontrar todo lo que está en nuestro descubridor que es el catálogo de la biblioteca probemos alguno de los libros que habían aparecido el de infografías por ejemplo ¿cómo se llamaba? en infografía no sé si no era directamente infografías probamos acá se espera unos segunditos porque lo que está haciendo es asociar nuestra búsqueda con toda la bibliografía que tenemos en la biblioteca nos aparece un artículo que es infografía específicamente de mosquitos un libro que es el diseñador gráfico o sea puede ser de cualquier tema porque es muy amplio lo que yo coloqué otro artículo con la infografía acá tenemos un libro en formato electrónico esto ya empieza a ser más jugoso porque va a ser lo que los alumnos directamente puedan ingresar supongamos que nos interesa esto no tiene mucho que ver vamos a ver este visualización de la información en los datos del conocimiento pero bueno ahí buscan específicamente lo que sirve lo agarran sin soltarlo lo acercan a la sección lo sueltan y ya quedó incluido es así de sencillo se agarra se arrastra y ya está incluido dice material listo ya está disponible y el alumno hace clic en ver en línea lo va a redireccionar a la plataforma en cuestión que puede ser Access Medicina o puede ser cualquier otra en este caso es y libro y acá ya depende de la propia plataforma en este caso para acceder simplemente se hace clic en leer en línea pero si fuera un libro de Access Medicina simplemente hay que hacer lo que se vio hace un ratito con Magdalena acá por ejemplo tenemos un índice se visualiza diferente pero porque depende de cada plataforma y acá ya el alumno sin salir de su aula Eva ingresó directamente al material en unos segundos es realmente impresionante sobre todo si lo pensamos en lo que se tardaba antes en ver cuál era la bibliografía interpretarla ir a la biblioteca buscarlo es cada vez más veloz y aquí mismo también podemos poner artículos como los que nos habían aparecido en el buscador de nuevo lo arrastramos y ya está incluido en nuestra bibliografía es muy muy rápido ahora supongamos que hubiéramos descargado una de las infografías que nos mostró Magdalena hace un ratito en PDF porque queremos específicamente mostrar eso no más cosas de la página que puede ser un poco confuso por alguna razón bueno se descarga como PDF después ponemos cargar un archivo y se sube directamente desde el documento que nosotros tengamos siempre que se suba un documento que no es que pertenece a nuestra biblioteca sino que lo están subiendo desde su computadora les va a preguntar ese material si es suyo si es de uso libre si es un material que por alguna razón está permitido y siempre pueden poner no lo sé tiene un nombre que dice que están buscando que la biblioteca les dé ese aval entonces para eso estamos ponen esa opción sin ningún tipo de problema y nosotros después vamos a chequear corroborar que efectivamente ese material cumpla en este caso si fuera una infografía descargada de Acces Medicina no va a haber ningún problema y automáticamente les vamos a dar el ok también pueden subir un formulario en blanco poniendo todos los datos del material que lo que tiene de interesante es que si acá se coloca el ICBN no estoy encontrando exactamente dónde creo que cambiaron de lugar pero si se pone el ICBN ya automáticamente se completa la totalidad de la cita y la colección es una manera de guardar información lo más importante es Nueva Búsqueda que acá nos va a asociar directamente con nuestro buscador de la biblioteca y también podemos subir otro tipo de material como decía también Magdalena ustedes cuando fueron invitados a esta presentación les habían mandado un listado de libros y de videos si toman el nombre de alguno de esos videos del Excel simplemente también lo ponen acá en la Nueva Búsqueda y se arrastra acá tenemos un ejemplo ya incluido también lo arrastran lo pegan acá y como ven este es un video el alumno hace clic en ver en línea esto tiene que ver con el wifi de la universidad y ya va a acceder directamente al video dentro de la plataforma sin salir del aula es muy muy sencillo no hay excusas para no estudiar volvemos y otras formas que tenemos de incluir es por ejemplo en este caso que incluimos un libro y le agregamos una etiqueta esta bibliografía es obligatoria eso como se hace hacemos clic en el título hacemos clic en añadir etiqueta y en este caso bueno ya le pusimos obligatoria así que no podemos repetirla pero si vamos de cero todas estas son las opciones pongamos que esto es obligatorio y también podríamos decir es obligatorio pero no solo es obligatorio sino que quiero que lean algo específicamente entonces en este caso ahí hemos colocado ayer lean por favor el capítulo 3 o lo que ustedes quieran comentarle a los alumnos de este libro en cuestión se pone el material completo y acá esto en el debate estudiantil los alumnos pueden verlo e incluso comentar profesor muy interesante no comprendo el capítulo tengo una consulta lo que sea y ya pueden tener un diálogo desde la propia plataforma también los alumnos pueden colocar me gusta entonces también tenemos una manera de saber la interacción y nos permite también tener una discusión con la biblioteca por ejemplo no estoy encontrando este material en electrónico eso lo encontré en papel lo que sea y nosotros también vamos a estar ahí disponibles para poder solucionar sus problemas con la misma lista además de los medios que ya les pasamos por el chat que el que les resulte más cómodo vamos a estar en todos disponibles otra opción es incluir videos por ejemplo en este caso es una perdón una página web no videos videos ya subimos si ponemos ver en línea es una página aleatoria pero podría ser la que a ustedes les interese esto se incluye a través de una pequeña también como había dicho May de agregar el plugin creo que se dice que se llama cítelo en este caso como yo estoy en modo incógnito no tengo una barra de marcadores pero si ustedes estuvieran en el modo normal en la barra de marcadores pueden desde acá donde están sus iniciales hacer clic en cítelo y les va a mostrar solamente lo agarran de aquí y lo lo depositan en su barra de marcadores y a partir de ese momento ya van a tener en la barra de marcadores esto que les va a permitir me permito ir a las infografías un segundito acá como agregar bibliografía a través del aula eva si ustedes ya tienen disponible cítelo van a ir por ejemplo a un video o a la página web que acabamos de mostrar hacen clic en cítelo y se les va a desplegar en unos segundos no mucho más esta opción en la que van a poder poner cómo se llama y colocar esta lista va a estar en la unidad 3 antropoceno en este caso podría ser nuestra unidad 1 fisiología añadimos esperamos unos segundos actualizamos aleganto para que lo reconozca y ya va a estar acá disponible este sitio web que es un beneficio que antes no teníamos y ya queda incluido como bibliografía también se le pueden poner etiquetas o algún comentario a los alumnos y algo que también es muy valioso es saber si realmente nuestros alumnos están accediendo o no a la bibliografía que les proponemos cómo lo podemos saber a través de este botón que es ver listas de análisis tarda unos segundos pero nos va a permitir saber cuántos alumnos efectivamente accedieron al material cuántos descargaron el material cuántos interactuaron ya sea a través de un me gusta a través de un comentario por ejemplo acá tengo anatomía no hay usos para este ejemplar bueno por qué qué sucedió por qué los alumnos no están accediendo hay algún error con el link o los alumnos no están cumpliendo o este libro es demasiado complejo nos da como una posibilidad de análisis pero en caso de que ellos sí hayan trabajado no se especifica en didáctica básica para la alfabetización informacional tengo un estudiante activo una actividad en total en este caso es un uso de estudiantes medianos porque yo solamente tengo tres inscriptos pero si tuviera cuarenta un solo alumno me hubiera dicho que es un uso de estudiantes bajo nos va a especificar si los estudiantes lo vieron a texto completo o sea no solo si accederon sino que ingresaron por la plataforma en caso de que se pueda descargar como si hubiéramos subido la infografía si efectivamente lo hicieron si realizaron algún comentario si hicieron clic en me gusta o si lo marcaron como hecho que es este tic que está aquí veamos acá por ejemplo tenemos un estudiante que vio el material a texto completo acá hay dos actividades en total y podemos ver en cada uno de los casos en este caso por ejemplo tenemos un estudiante que hizo un comentario entonces podemos saliendo de esta opción ir a ese comentario vamos al debate estudiantil tenemos una alumna que nos dijo muy interesante y también acá se puede comenzar un debate ya sea con el docente o con el resto de los alumnos si quisiéramos saber bueno cómo ven nuestros alumnos este material porque yo acá tengo tantas cosas para editar que me resulta confuso ven que acá tenemos las vistas tenemos acá los me gustas los comentarios es muy intuitivo bueno para verlo como un alumno solamente vamos a estos tres puntitos y este botón que dice ver lista como estudiante y ellos lo ven así de sencillo directamente tienen ven en línea el material pueden acceder y pueden comentar en el debate estudiantil o hacer me gusta no sé si tienen alguna consulta quizás parece un poco complejo para hacerlo una primera vez pero una vez que abren es realmente intuitivo voy a dejar de compartir ninguna consulta entonces de esta herramienta no sé si alguno de ustedes ya la utiliza no 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 lo estoy utilizando y me parece muy muy bueno muy accesible lo que sí bueno va a necesitar un poquito de práctica digamos así que si en relación a esa práctica queríamos ofrecerles también workshops que vamos a estar dando con Lorena les dejo acá el link en el chat también podemos enviárselos por correo si lo necesitan nos especifican a los contactos que les pasó Lorena se pueden inscribir tenemos dos fechas disponibles pero nos pueden pedir incluso un workshop personalizado si ustedes los desean o con sus compañeros de área de cátedra y se acercan a la biblioteca con su computadora personal con su tablet y los asesoramos con un paso a paso la idea es que ustedes puedan lograr esto de la manera más fluida más cómoda simplemente en unos minutos media hora o lo que sea necesario si ustedes ya saben previamente la bibliografía es realmente muy sencillo Vale muchísimas gracias No, de nada ¿Hay alguna otra consulta? Perfecto entonces retomamos esto de que están los tutoriales también en la página si los necesitan la posibilidad del workshop lo mismo si quieren algún tipo de apoyo sobre Access Medicina por alguna razón hay algo que quieran profundizar un poquito más o si quieren invitar a sus propios alumnos a profundizarse no solo en Access Medicina sino en las plataformas en general nosotros siempre estamos disponibles para que o se acerquen con sus alumnos a la biblioteca que es lo que consideramos ideal ya que de esa manera también conocen nuestros espacios o también nosotros podemos acercarnos a sus aulas a la propia facultad en el horario que ustedes consideran sobre todo si tienen materias de investigación de análisis o de los primeros años siempre es muy fructífero tener esta oportunidad de vincular directamente a los alumnos con la biblioteca no sé si tienen alguna otra duda yo que iba a pedir si podían después compartir la grabación de todo este tutorial que dieron hoy para poder repasarlo porque es mucha información y me parece que estaría bueno ante la duda que surja poder recurrir a la grabación y todo lo que mostraron ustedes más allá de que llegado el momento también consultarlos si eso Sabrina lo está trabajando si no hay problema si ustedes me autorizan incluso lo puedo compartir con algunos docentes que no hayan estado conectados ahora además de las directoras que les mencioné si sería ideal también si pudieras enviarnos a nosotros también ya podemos ese material para compartir bien y reiterar entonces que estamos disponibles ya sea para un apoyo personalizado si tienen consultas si simplemente quieren aprender sobre una nueva plataforma o los nuevos beneficios de la biblioteca o por ejemplo también ahora a través de Tornity pueden detectar la inteligencia artificial para reconocer si está o no en los trabajos de sus alumnos bueno eso también hay un área que se especializa en eso podemos dar alguna capacitación específica sobre ese material siempre estamos disponibles así que bueno muchas gracias gracias muy amable muchas gracias muchas gracias adiós chao chao